¿Qué es la MILF? Últimamente se escucha mucho el término MILF, que traducido al español significa madre con la que me gustaría tener sexo. Son mujeres maduras que tienen buen cuerpo y una actitud que las hace atractiva a hombres más jóvenes. En Argentina hay muchas mujeres que superan los 40, pero siguen siendo sexys y enamoran a hombres de todas las edades. Diario Veloz realizó una encuesta para saber quién es la MILF de nuestro país, y la ganadora fue Araceli González, seguida muy de cerca por Graciel Alfano. Araceli, con 47 años y dos hijos, sigue manteniendo su belleza intacta y un cuerpo que cualquier mujer decidía tener. ¿Y vos? ¿Estás de acuerdo con que ella sea la ganadora?